¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡La Luz del Perú! Cervecita, licor a morbo, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor a morbo, eres culpable de mi desgracia. Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no te dejas. Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no te dejas. ¿Qué pasó con las palmas? ¡Todos ahí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh! Para Enrique Espinoza, por Cero de Pasco, la familia Espinoza. ¡Eso! ¿Dónde está la familia Espinoza? La familia Cuybamba. ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes, Cero de Pasco! Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba. ¡Ay! Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba. Ahora me encuentro abandonando por mis amigos y familiares. Ahora me encuentro abandonando en la miseria y la pobreza. ¡Eso! Por tu culpa, por tu culpa, cervecita, estoy en las cantinas sin miseria. ¡Los vasos arriba, los vasos arriba, todos a ver! ¡Salud por ustedes! ¡Salud, salud! ¡Con una rica cervecita! ¡Vamos ahí! ¡Ahora sí! ¡A ver, tomen como el diamante andino! ¡Tomen como el diamante andino! ¡Levanta la mano, hermano! ¡Levanta la cerveza! ¡Levanta tu copa! En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va acabando. En las cantinas ando doriendo, esta mi vida se va terminando. ¡Y ahora! ¡¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Si lo estoy llorando! ¡Si lo estoy llorando! ¡Si lo estoy llorando, estoy llorando! ¡Si lo estoy llorando! ¡Si me va a creer que tengo cuernas! Tengo el corazón hecho un pedazo Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué ha sucedido Qué está pasando La mujer de amor Quiero explicar ese Eso es Ay, ay, ay Me trae el grino que estoy llorando Llegó la lluvia Llegó la lluvia, bonita Ya no llueve, ya no llueve Seguimos Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que se pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que se pierde Ay, cariño, me abandonaste Hasta el momento que amarme y quererme Ayer está con la venta en mis brazos Y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no Oiga ¡Ay, qué rico! Atención Arturo Arturo, al escenario En el silencio de la noche Que aparecieras, amor mío En el silencio de la noche Que aparecieras, amor mío Te contaría todas mis penas De lo que estoy sintiendo por ti Entonces quizás comprenderías Y nuevamente me amaría Y nuevamente me amaría ¡Eso! ¡Eso es! ¡Qué rico! Atención, vienen los torpeos Después de la canción Efectivamente Los torpeos Ya vienen ¡Ah! ¿Qué cosas se pueden hacer Si tienen otro querer Me quedan de pie y adiós Y que serás muy feliz ¡Eso es! ¡Para! ¡Sigue Pasco! ¡Atención! ¡Audio! ¡Entero! ¡Virió sin plan! Diamante Andino te cantará Diamante Andino te hará gozar De aquí ya de noche Te bailarás ¡Este es mi ritmo! ¡Fenomenal! ¡Ey! Diamante Andino te cantará Diamante Andino te hará gozar De aquí ya de noche Tú bailarás ¡Este es mi ritmo! ¡Vamos a tu ordenar! ¡Eso! ¡En vivo! Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ya retorna en cualquier momento el diamante andino, gracias mi gente. ¡Gracias, Palules! Gracias, diamante andino. Ok, vamos a hacer el sorteo. Atención, señoras y señores, hacemos el sorteo inmediatamente, estamos retornando con Villa, Villa.